Aquí que ves la salida del sol todos los días, que trabajas día a día, en cada momento, por tus hijos, por tu familia, por tu comunidad, por tu país. Siempre estás al día, al día es mío, al día en el corazón de nuestra gente, solo dos cincuenta por ejemplar, un medio de corporación de noticias.